¿Cómo están amigos de las redes sociales? Hoy necesito de su ayuda. Ando muy desesperado. A veces no subía contenido por estas situaciones que estoy atravesando. Pero tengo que comentarles algo. Les comento que tengo un hermano que se llama Omar Apasacor. Él radica en la ciudad de Potosí. En la cual está pasando por una situación muy complicada de salud. A mí a veces voy a la ciudad de Potosí. Estoy con mi sobrinito. Estoy con Fabiancito. Estoy con Mara, que son sus hijitos. Viene mi mamá. Estamos reuniéndonos. Siempre estamos en esa etapa de qué vamos a hacer. Y es muy complicado. Porque siempre está en nuestra mente de cómo estará Omar. A Omar hace tiempo le sacaron un riñón. En la cual ahora el riñón que le quedó, quedó dañado. Y por ese motivo, ahora Omar está dializado durante dos años. Pero Omar siempre ha sido inquieto en la cual está buscando la manera de poder hacer el trasplante. Y como siempre, la familia es lo primero. Mi papá se brindó para ser donante. Y toda la familia. Pero mi papá es diabético. Mi mamá es diabético. Yo y mi hermano menor no somos compatibles. Y Omar seguía buscando la manera. Durante dos años. Pero sigue dializando. Y ustedes sabrán que a veces se va deteriorando lo que es el cuerpo cuando vas dializando. Por ese motivo, les pido con todo respeto que lo estamos haciendo en una clínica privada en la cual el monto es muy, pero muy, muy elevado. Y nosotros estamos como la familia, siempre la familia. Mi papá, mi mamá, mi hijita Bianca, mi persona, mi hermano menor y su esposa de Omar. Y Omar siempre nos hemos reunido y hemos juntado. Con todo respeto que ustedes se merecen, estamos organizando una quermés el día 2 de septiembre en la ciudad de Potosí. En el barrio San Cristóbal. De la cancha San Cristóbal a una cuadra. Donde todos van a poder asistir y poder degustar de unos ricos platos. Me pongo a pensar de muchas situaciones. Me pongo a pensar en las personas que también están pasando por eso. Pero siempre que me piden ayuda o alguna colaboración, yo siempre lo hice. Ahora necesito que me des una mano. Estoy muy, pero muy agradecido por todo el apoyo. Porque siempre me preguntan, ¿qué te está pasando? ¿Por qué ya tus videos no son lo mismo? Una de las razones es esta. Que a veces la mente no la tengo. Bien. Y otros problemas más que tengo. Por eso te pido de que, por favor, puedas compartir este video, donde lo estás viendo, con tus amigos o familiares de la ciudad de Potosí. Para poder ayudar a Omar. Y poder tener una pronta recuperación. Les mando un fuerte abrazo y miles de bendiciones. Les aprecio mucho. Y decirte a Omar, que me estás escuchando en estos momentos. Te quiero mucho, Nero. Y vamos a salir de esto. A mis sobrinitos también. A Fabián. A Mara. A mi mamá. A mi papá. Que están muy desesperados. Decirles que vamos a salir de esto. Y a la gente que está viendo en estos momentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias de todo corazón. Muchas, pero muchas gracias. Les esperamos el día sábado 2 de septiembre.